Estamos rezando por usted, estamos haciendo cadenas de oraciones desde países a otros países y eso es lo que yo pienso que no tienes con qué pagarlo porque lo material, el dinero así como viene se va pero yo soy rico en cariño y no rico, soy multimillonario porque sí presumo del amor que me tiene la gente y también el público puede presumir del gran amor que yo le tengo. Gracias por seguir en Tras la Verdad Después de los embates que significaron el anuncio de su retiro y la cirugía a la que fue sometido Vicente Fernández emprendió la llamada Gira del Adiós al lado de su heredero Vicente Fernández Jr. La gira de la Dios, la gira Vicente Fernández, un cúmulo de sentimientos, todas, absolutamente todas las fechas con lugares agotados, un público colmado de cariño. En todas las ciudades, la música, la voz, los aplausos, de pie interminables. En Centro y Sudamérica, en España, en Estados Unidos y por supuesto su México lindo y querido. Nostalgia y felicidad, tristeza y alegría. Sí, diario me ha ido muy bonito, dice Dios. Lo que pasa es que cuando digo, vengo a decirles que es la última vez que soy un quejido que me parte el alma porque sí se siente que la comunicación entre el cariño del público y el mío para ellos. Pero tenía que llegar el día, Mara. Yo siempre, desde un principio dije que quería retirarme con mis facultades completas, mi voz, mi fuerza, mi fortaleza que tengo. Y quiero que sí me recuerde el público. Mucha gente a lo mejor no lo entiende, pero yo quiero que me recuerden tal como estoy ahorita. Y no, dentro de cinco o diez años, no sé cuándo, tuviera que andarme ayudando a subir a un escenario. Yo no quiero eso. Tú me conoces y sabes que tengo un orgullo, tengo mucha vergüenza para andar. Yo pienso que más sacrificio que el que estoy haciendo yo de retirarme en estos momentos es muy triste para mí, pero es por agradecimiento al público. Yo me voy a subir. ¡Espera en este minuto! Cada noche fue una gran historia, conciertos que nadie quería que terminaran. Una gira en la que hasta presidentes fueron parte de ese adiós a los escenarios. Como fue el caso de Venezuela. ¡Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo! ¡Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo! Pero cuando entré, yo no lo esperaba tan abiertote. Y se me cuadra y dice, don Vicente Fernández, y me abraza y luego empieza a cantar. Pero eso fue cuando ya no, pero ni siquiera comimos, ni tomamos una copa, ni como dicen algunos medios, nada, nada. Puro saludo, conocerme. Y de repente me dio la condecoración, pero yo ni sabía lo que era. Yo creo que era un recuerdo por haber ido a la casa. Medallas, diplomas, discos de oro y platino. En cada punto el reconocimiento siempre fue a lo grande. Después lo vi y dije, ah Karen, pues esto fue muy importante, ¿no? A alguna gente no le gustará, pero si yo estoy en un país y el presidente de la república me quiere saludar y conocer porque me admira, ¿cómo decirle que el nuevo presidente no me deja salir del país o no vuelva a entrar una de las dos? Regresamos. En cada presentación siempre tuvo un cómplice, un amigo, un intérprete a su lado. Su hijo Vicente, el mayor de los potrillos, viajó con él todo el tiempo. Carreteras de aviones, hoteles, ciudades, teatros, auditorios, plazas completas, estadios. Vicente Fernández Jr. no solo tuvo la oportunidad de cantar con él en la Gira de la Dios, también de compartir momentos que solo ellos, los dos Vicentes, guardaron en el corazón con llave de oro. Híjole, mira, más bonito sentía porque al principio sí me... Me da uno nervios con Vicente, los primeros cuatro o cinco meses. Sí, pero ya los últimos dos meses y medio ya se le venían ovaciones, y les digo que, bueno, qué te puedo decir a ti, pero él aprendió en esta Gira, como fue tan larga, aprendió a cantar y sobre todo la facilidad que tiene para hablar al público. Y se echaba al público de la bolsa y yo se le dije, hijo, te felicito, ahora sí me dejas contento ya. Ya te doy, ahora sí te doy el banderazo de que yo estaba en Mara, yo estaba en la posición de que no cantara. Pero ahora ya lo vi, ya lo escuché, y en los últimos conciertos en el Gibson, cada vez que terminaba una canción, eran ovaciones. Y como les digo, a cualquier otro artista es durísimo cantar adelante de Vicente. Abril le echó a Vicente Fernández. Ahora, para Vicente Fernández abrirle a su padre es mucho más difícil, y sin embargo lo logró y dejó al público satisfecho. Y se quedó. Y a su padre más. Y a su padre más. No me molesto, mi amigo, yo sé que tienes razón, esa mujer vale hondo. Y hay que cuidarla a los dos. Las lágrimas eran inevitables mientras cantaban, mientras las ovaciones vibraban con gran fuerza. En cada canción un coro potente de miles de personas diciéndole adiós a su hijo. Bueno, son muchos sentimientos encontrarse, es un gran orgullo, mucha responsabilidad, saber la oportunidad que estoy teniendo con participar en un proyecto como este. Y con quien estoy participando, que es el máximo ícono de la música mexicana, mi padre. Y como esponja aprendiendo, sabiendo y dejándome llevar en las mejores manos el mejor maestro de universidad que puede haber en este loco sueño de ganarme un lugar en el cariño del público, en el loco sueño de cantar. Yo soy el rey de la casa y yo soy el hijo del rey. Durante este recorrido en el que Vicente Fernández fue nota a ocho columnas por cientos de medios de comunicación en todo el continente americano y en Europa, en cada paso siempre apareció una pregunta constante. Bellas Artes, ¿Llegó muy tarde o no llegó? No, lo que pasa es que me hablaron, me hablaron para Bellas Artes y le dije, no, porque estuve pensando, señor Fernández, que si cantó Juan Gabriel aquí, usted tiene todo el derecho de cantar aquí. Ay, ¿no hubiera sido al revés? Y le dije, pues ¿sabe qué? Que a mí no me interesa el teatro de Goyado. ¿Cómo me dice eso? ¿Que el teatro de Goyado no le interesa? No, de todos modos soy Vicente Fernández, de todos modos me quiere el público. ¿Qué gano con ir al teatro de Goyado? Además, ¿qué tuve que decir? Que me retiraba para que usted me ofrezca el teatro de Goyado, el Bellas Artes. Para que me ofrezca el Bellas Artes. No, yo sí estoy a gusto y no quise aceptarlo. En cuanto se anunció que se trataba de la última gira, el adiós, la única oportunidad de disfrutarlo en un escenario, los teléfonos comenzaron a sonar. Correos electrónicos, contratos, empresarios, todos querían a don Vicente en sus plazas, en sus teatros. Él no firmó más allá de lo pactado, por respeto al público. No, no, nada más, nada más eso. Más el Bellas Artes. No, lo demás, todo lo... Teatros grandes, bueno, de 10 mil para arriba, ¿eh? En Chicago tuvimos que hacer dos conciertos donde caben 18 mil o 20 mil gentes. Porque el día de luego uno era... se vendió en un día el primero. Luego estaba vendido, cuando me dio el cáncer, estaba vendido todo, todo, toda la gira que faltaba. Y yo era lo que me podía, hijo, que la gente, que la gente vaya a creer que no, que yo soy el que estoy haciendo la cuenta y no quiero terminar la gira. Todo México, incluso el mismo Vicente Fernández, está en espera de lo que será su última aparición arriba de un escenario. Lo que no significa un adiós definitivo. Al volver, conoceremos el más reciente material grabado en estudio con la voz de Vicente Fernández. Regresamos. 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 Regresamos.